Bueno, mi nombre es Franklin Guerra. La gente me conoce como el Mariscal. Bueno, mi posición es defensa central. Finalmente hago todos los años goles, he hecho muchos goles de cabeza. Vengo a la frente de esta camiseta con mucho orgullo. Barcelona somos todos, más Franklin Guerra. Hola, soy William Vargas, tengo 26 años, soy lateral derecho. Me dicen el rayo, por lo que mi juego es muy rápido. Soy de serie líder y vuelta. Quiero que sepa que en los duelos individuales siempre salgo victorioso. Atento, profe. Barcelona somos todos, más William Vargas. ¡Gracias!